Crema agria o sour cream, una palabra que habéis oído posiblemente, sobre todo los que os gusta la repostería o la cocina salada también, porque es muy útil. Es muy útil pero a veces no es fácil de conseguir, porque es un producto que no lo tienen en todos los países o que incluso en las ciudades que lo tienen a veces no la tienen en todas las tiendas. Sistema, la vamos a hacer nosotros que además nos va a resultar muy útil y además muy bueno, ya sabéis para qué, para el bolsillo no, porque comprado siempre es más caro. Además resulta que los ingredientes son muy sencillos y muy básicos. Y a ello vamos a por los ingredientes. Aquí tenemos el primero y principal. Una taza, aproximadamente 240 mililitros, de nata líquida o crema de leche fría, es importante que esté fría. 3 cucharaditas de zumo de limón recién exprimido, 2 cucharaditas de vinagre blanco o de color clarito pero que no sea de Módena y una pizca de sal. Vamos a empezar ahora a elaborarlo y empezamos lógicamente por la nata, ingrediente principal. Y ahora le vamos a echar el limón. Le echamos el limón y empezamos a batir un poco, porque lo que queremos ahora es batirlo, ya lo veis así, como si estuvierais haciendo tortilla para que espese. Lo que queremos es conseguir ese espesor ideal y para ello nos va a ayudar de momento el limón. Le dais un ratito, un poquito, unos segunditos y ya vais a notar como enseguida empieza a tomar consistencia. Cuando empieza a tomar consistencia es el momento de echarle el vinagre. Ya empieza a notarse que cuesta más revolverlo, con lo cual ya es el momento del vinagre. Aquí le echamos el vinagre y esa famosa pizquita de sal que hemos dicho antes. Y ahora ya es cuestión simplemente de paciencia. Puede tardar como unos tres o cuatro minutos y no os preocupéis porque aunque os parezca que no, tarde o temprano espesa. Incluso os digo que si os pasáis de espesor y os queda demasiado compacta, lo podéis solucionar echándole unas gotitas de leche. Volvéis a revolver un ratito y dale. Seguro que os queda divina. ¿Veis como está espesita? Pues a eso queríamos llegar, a que esté así de consistente. Pues cuando la tenemos así de consistente, ¿qué queda? Guardarla. ¿Y cómo se guarda? Guardarla si no la vais a usar al momento, claro. ¿Cómo se guarda? Muy sencillo. Un recipiente herméticamente cerrado y a la nevera. Puede durar como una semana y si la queréis guardar más, pues la congeláis. Más fácil imposible, ¿no os parece? Pues sale a prepararla y a guardarla, que de verdad os va a resultar muy útil, es muy fácil de hacer. Bueno, vais a estar encantados. Hasta pronto.